Me imagino que está por llegar, ¿no? Va a llegar, va a llegar. Bueno, pero entendeme, entendeme mi miedo. O sea, a mí ya me engrampó el mexicano que había nacido en Alta Gracia y ahora viene esta Whitney Peer, que no aparece. No, es Whitney, se llama Whitney, nació en Estados Unidos. Ya la llamé por teléfono, no a Estados Unidos, porque no hago llamadas al cuento. El único lugar que hacen llamadas al cuento en Estados Unidos es la NASA. ¿Te das cuenta? Bueno, hay que alegrar un poco las circunstancias. Ella vive, va y viene, vive acá. Ella vende pochoclo caramelado en el barrio latino, en Ocean Drive. Por ahí está. Bueno, ahí está y bueno, la conecté. ¿Pero cómo es la movida? La movida es así, vos tenés que darle la tarasca, la tres lucas. ¿Otra vez te lo tengo que explicar? Pero nadie hace nada, por amor. No, necesitas que darle la tres lucas y te casás automáticamente. Ella casa a la tres lucas y te casas. Yo me caso con la misma. Sí, está todos los papeles firmados, todo. Te van a dar como una visa verde, porque vos estás casado. Sí, sí, sí. Como chicotazo a Estados Unidos. Ah, pero necesito una camisa. O sea, yo me caso con ella y paso a ser ciudadano. Exactamente. Hola. Hola, Whitney. Ángel. Mirá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Él es la persona a que yo te había hablado. Encantada de conocerlo. ¿Cómo andás? ¿Vos sos de Estados Unidos y qué? Porque no tiene que haber alguien que viene a Estados Unidos a ver inglés. No, no. Estaba explicando, no. Ella va y viene. Tiene amigos acá. Ya te dije, Barrio Latino tiene una empresa muy importante allá. Ok, ok. ¿Ya le explicaste más o menos cómo es? Un poquito. Sí, más o menos me dijo, yo ahí te entrego. No, yo te cuento cómo son las cosas. Disculpame, o sea, vos le entregás, a ella ya no entrega. Eso es lo que no le pude explicar. Ok. Le entrega dinero es una cuestión de burocracia. Eso era más que claro. Te explico cómo es. Vos me entregás la plata, me entregás los 3.000 dólares. Esto es plan canje. Absolutamente, si querés, nos casamos mañana y ya está. Nos casamos y nos tenemos a separar al toque o... Eso después lo vemos. ¿Sí?